hola chicas chicos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de vicky comparte y que creen que hoy vamos a hacer compritas con 400 pesos ya están viendo aquí mis dos billetitos de a 200 y mi lista son 8 productos los que más me urgen los que ya no tengo pero nada pues son los que vamos a estar comprando en la tienda 3 vez acompáñenme no se vayan quédense de principio fin y vamos a ver qué podemos comprar con 400 pesos yo aquí ya tengo mi lista que es jabón en polvo jabón líquido jabón en pasta pasta dental suavizante jabón para manos papel y cloro son 8 productos y pues vámonos a ver si logramos comprar estos 8 productos básicos con tan sólo 400 pesitos aquí ya llegamos a la tienda de los pobres bueno la tienda tres veces y pues vamos a ver en cuánto están los productos que necesitamos como pues ya vieron al principio del vídeo sólo tenemos 400 pesos y pues sólo venimos por lo que realmente necesitamos lo que ya no tenemos y pues aquí hay muchas variedades de jabón muchas marcas pero pues yo ya saben la que siempre compro que es la de cinco kilos pero malas noticias ya sólo trae cuatro kilos y medio bueno pues por aquí seguimos viendo los precios y pues más o menos ahí se mantuvieron creo yo y pues al final les muestro aquí ya tenemos el carrito ya estamos en la línea de las cajas para pagar y dios quiera que nos alcancen nuestros 400 pesos nos vemos en casita con las compras voy a mostrar qué es lo que compramos con 400 pesos de acuerdo pues vamos a empezar por el jabón este jabón que ya saben que es el que siempre compro pero les tengo una mala noticia que antes traía 5 kilos ahora ya no ya trae 4 kilos punto 5 quitaron medio kilo y el precio está en ciento 29 pesos pero bueno es un jabón multiusos y pues aquí en la casa es el que más se utiliza para para ropa blanca para jergas para trapos de cocina para todo lo que salga entonces este si me conviene comprarlo en paquete grande lo otro que nos compramos fue el cloro este tuvo un costo de 30 pesos y trae 4 litros entonces compramos cloro compramos jabón líquido este ya lo han visto y ya les he hecho vídeos rutinas de lavado que sale bastante bueno estuve comprando dos y pues tienen el precio de 23 pesos traen un litro y medio a litro y medio y sale bastante bueno deja un olorcito pues está limpio a fresco la ropa se siente suavecita fresquecita en otra cosita que estuvimos comprando pues este suavizante aquí dice dawn y concentrado tuvo un costo de 39 pesos creo que no lo he utilizado pero lo estaremos probando a ver qué tal sale este trae un litro 300 entonces lo vamos a probar y ya les platicaré si me gustó o no me gustó pero tuvo su precio de 39 pesitos y bueno seguimos con las compritas lo otro fueron los a una pasta esta pasta de esta también ya la he comprado sale bastante buena en 24 pesitos y trae cuánto trae 153 gramos entonces está bueno es para el baño de mi hijo porque pues ya se le terminó y luego jabones jabones que también son necesarios igual para lavar las playeras de la bebé que son blancas este le gusta mucho como lava es roma y es de 400 gramos este tuvo un precio de 24 pesos desde estuve trayendo dos porque se acaban bastante rapidito bueno yo creo que ya no va a durar más porque ya casi salen de vacaciones y pues ya no va a lavar tanto sus playeras verdad entonces tenemos los jabones y también compramos jabón para manos aquí estoy comprando este de kiwi sale bastante bueno ya lo he utilizado y tuvo un precio de 23 pesos y trae 500 mililitros entonces aquí tenemos jaboncito para lavarnos nuestras manitas que es súper súper importante y pues obviamente el papel papel de belleza papel y químico no puede faltar estuve comprando este lo habían dejado de traer en la tienda tres veces pero ya volvió a regresar no sé por qué lo dejaron traer como tres meses no encontré pero ya volvió a regresar y tuvo un precio de 19 pesos entonces desde estuve comprando pues dos paquetes uno para cada baño obviamente que se lleva a mi hijo su baño le dura mucho más verdad porque pues él es solito y nosotros aquí compartimos pues tres personas el mismo baño entonces estuve comprando esto y pues estas fueron las compras que estuve realizando en la tienda tres veces como les comenté al principio es como que lo básico lo que ya no tengo lo que ya se acabó así que ya no hay nada pues fue lo que estuve comprando y bueno si lo logramos si compramos todas estas cositas con menos de 400 se acuerdan que al principio llevamos 400 pesos y pues estuvimos pagando un total yo ya revisé aquí ya palomé todo y estuvimos pagando un total de trescientos setenta y tres besitos espero que lo enfoque luego no enfoca bien pero bueno eso fue el total que estuvimos pagando y el día de hoy estos son los precios que nos encontramos en la tienda tres veces en esta primera quincena y del mes de julio ya estamos en julio chicas y pues el cambiecito aquí nos estuvieron sobrando 23 pesitos 20 pesos y tres pesitos aquí está esto fue el cambio no se lo voy a dar a mi esposo me lo va a quedar yo y pues este ambiente le hago pues lo más seguro es que me lo gasté verdad pero estas fueron las compras chicas yo espero que este vídeo les sea de mucha utilidad veanlo de principio a fin por favor y pues cualquier duda pregunta que tengan en los comentarios me la dejan estos productos todos los he probado y la verdad es que si vale la pena comprarlos lo único nuevo es este este sí pues no recuerdo la verdad aquí está la imagen este es el único nuevo que no he utilizado y vamos a ver pero dice que está concentrado aire fresco dice aquí entonces pues lo estaremos probando y ya les estaré comentando ya hace mucho que no les hago este reseña de productos y pues a ver si ya ahí lo sacamos pero gracias chicas por acompañarme espero que les sirva este vídeo que les sea de mucha utilidad déjenme su dedito arriba por favor suscríbanse si no lo están y no se les olvide correr de principio a fin por favor que de esa manera me están apoyando nos vemos o nos escuchamos en un próximo videito bye